Como los expositores que están presentes en Expodema 2017, estamos aquí junto a Alejandro, Deck Design, la verdad yo te tengo que admitir, tengo un sofá de Deck Design en mi casa, color chocolate y es fantástico, lo tengo hace mucho tiempo y me ha resultado increíble con un cuero ecológico fantástico. Bueno, acá estamos hoy en la feria en Expodema, estamos presentando dos modelos nuevos, uno que es una línea más moderna, despegado del piso, con unas patas altas en aluminio pulido. Ahora estamos viendo aquel de cuero raspado, contame de qué se trata, está buenísimo, color marrón. Ese es un sillón que se hizo con una base de un cuero original, se quiso hacer una onda medio retro como se está usando ahora y se lijó a mano después, tiene un trabajo hecho medio artesanal. Claro, es cuero, es cuero original. Es cuero, cuero plena flor, de primera calidad, que nosotros somos especialistas en cuero, Deck Design quiere decir diseños en cuero, es nuestra especialidad. Y bueno, quisimos hacer una cosa distinta y nos salió eso y la verdad que quedó muy lindo. Y ahora estamos viendo este color fucsia que también tiene todo un diseño, contanos algunos detalles de en qué consiste. Y este sillón lo que tiene de bueno que tiene, muy buena profundidad, si algún día te viene un visitante lo puede usar como una cama porque de interior tiene 2,05 metros por 95 centímetros de ancho, así que te queda una cama o lo usá de living como te está quedando ahí, que lo ves. Claro, vemos también otras líneas de sillones individuales, tenemos también con un tapizado, en ese caso un color gris. También tenemos aquella L, que esa está buena cuando tenés un espacio muy amplio y tenés mucho lugar para poder lucir en tu living. Esa L está buenísima, ponés un tele enfrente, te acostás en esa línea larga. Ese sillón es el que más se está vendiendo, es un sillón con Shailon y es un sillón que tiene una particularidad, que si vos lo querés subir a un departamento piso 20, se desarma entero y se sube sin ningún costo ni problema alguno porque lo podemos subir con el ascensor. Están aquí todos los que se acercan al stand de Deck Design, prueban los sillones porque eso es interesante que lo puedan hacer, pueden probar los sillones. Aquí está Deck Design presente, en este caso, si el camarógrafo me acompaña, Daniel, aquí tenemos uno en multicolor. ¿Cómo está? ¿Está bueno este sillón? La verdad que es muy cómodo, es muy profundo, es lo que estábamos buscando y Alejandro nos dijo que nos va a hacer uno de 1,70 ya que este 1,90 y a nosotros no nos entra. Te lo hacen a medida. Tal cual, así que bueno, y lo vamos a combinar, así que estamos re contentos, la verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias chicos. Alejandro, esto está buenísimo. Podemos hacerle anticipo de que la noche es muy bien, vamos a armar un living. Algo estamos trabajando. Algo estamos trabajando. Es tan sub una primicia. Ya lo van a ver todos los que estén presentes este 9 de diciembre, van a encontrarse también con la posibilidad de llevarse un juego de living a su casa. Genial.